Sí, es una multiplicación que hacemos para la gente de Calpar, Paraguay. En este caso estamos multiplicando todo lo que es Intacta RR2 y Pro. Es la nueva tecnología, vía tecnología, que tienen los cultivos de soja para la resistencia a los insectos, más de todo a lo que es todo el complejo de isocas. En este caso, las experiencias de este año fueron muy buenas. El año pasado tuvimos algunos inconvenientes con respecto a los rendimientos, pero este año se han expuesto a unas variedades de ciclo más corto, que en las zonas se expresan mucho mejor, y han sido muy buenos, los resultados han sido muy buenos. Claro. Ariel, ¿y cómo comienzan ustedes con todo esto? ¿Y desde hace cuánto tiempo que lo están realizando? Nosotros hace más o menos 10 o 12 años multiplicábamos para RELMO, después RELMO pasó para Surce, y ahí quedaron los contactos, y en los últimos 3 o 4 años la gente de Paraguay nos contactó para hacerle multiplicación, debido a que la zona de Paraguay tiene bastantes problemas climáticos para multiplicar, entonces la zona esta de Argentina es muy positiva, se logran muy buenas calidades. Claro. Un factor determinante es el clima que tenemos acá, ¿no? Determinante. Gracias a Dios, este año nos está acompañando muy bien. Como lo ves, días de sol, humedad baja relativa, se están logrando muy buena calidad, muy buenos rindes, se está logrando los parámetros para la semilla, que son alto poder germinativo, alta sanidad, alta calidad, que es lo indispensable para que pueda ser exportada. Todos los parámetros se están cumpliendo bien. Claro. Ariel, ¿solo se exporta a Paraguay ahora? En este caso, toda esta producción, lo que hacemos nosotros, va exclusivamente para decalpar Paraguay. Bien. Aquí comienza lo que decíamos, la producción primaria, después ellos se encargan, ¿no?, de todo el otro proceso. De acuerdo, sí. Nosotros le hacemos la producción primaria, la multiplicación, vienen estas variedades que son semillas originales, salidas, como se podría decir, de laboratorio, son probadas primero por todos los semilleros y después son vendidas al público. En el caso nuestro, las multiplicamos, van para la planta que ellos tienen en Maciel, en Maciel procesan y de ahí sale para Paraguay. Bien. Ariel, esto es un emprendimiento, digamos, que ustedes hacen en forma familiar, ¿no? Toda la familia Bertosi. Familiar, de acuerdo, sí, así es. Desde hace tiempo le buscamos dar un poquito de valor agregado, debido a que las variables que hay ahora en la economía, además de todo en el rubro agropecuario, te hacen pensar mucho, te hacen usar la cabeza y te hacen tratar de maximizar todos los eventos que haya tecnológicos para tener algún beneficio. Claro, la tecnología también, ¿no?, digamos, es algo que se ha incorporado y que el productor lo supo llornar a su favor, digamos, pero también, bueno, en los beneficios que se pueden obtener cuando se combinan, ¿no?, con el factor tiempo, todo tiene que también darse, ¿no?, pero, bueno, la tecnología también es una pata importante. Bueno, Intacta R2, que es esta tecnología en particular, realmente se está comportando en forma notable. Este es el segundo año que nosotros multiplicamos y realmente es muy bueno su performance que tiene para los insectos. No ha tenido fisuras, no ha tenido problemas, no hemos tenido ningún lote con ataques. Como se pueden ver, las vainas están ultra sanas. Estos lotes en particular no tienen aplicación de insecticida para soja, ni una que también tiene una beta ecológica y del cuidado del medio ambiente muy importante para nosotros. Claro. Eso lo hablábamos un poquito fuera de micrófono y decíamos, ¿no?, que es importante que la gente conozca que también se hace mucho para el medio ambiente y que cada vez los productores agropecuarios, las grandes firmas, las multinacionales, tratan de aplicar la tecnología de que, obviamente, este sea productivo, pero que también se dañe cada vez menos el medio ambiente, que es por ahí en contra de lo que se dice mucho en otras oportunidades. No se trabaja mucho, a lo mejor no se muestra, a lo mejor no se dice, pero sí se hace. Yo pienso que es el parámetro principal para todas las actividades, no solo la agropecuaria. Pero en el caso nuestro de la agropecuaria, al contrario de lo que piensa mucha gente, todas las multinacionales y todos los productores que yo conozco y eso tenemos una seria preocupación por ese tema. En el caso de Intacta R2 Pro, tiene esas ventajas de usar menos insecticidas. Se puede hasta un 50, un 70% menos insecticidas en los cultivos. Todos los eventos biotecnológicos que vayan surgiendo, que aporten este tipo de sanidad y de cuidado al medio ambiente, van a ser adoptados rápidamente y también los resultados son buenos. Claro. Ariel, ¿en qué cantidades exportan? 40% de la producción este año, de cumplir todos los parámetros de calidad. Y las proyecciones para los años futuros son llegar a un 60, un 70%, dependiendo un poquito de las condiciones macroeconómicas también.